hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy estamos con el gran rap con el con fernan flow en el canal y el día de hoy vamos a hacer una reacción por un aniversario de seis años seis años desde que él publicó su rap pero no la versión de van bien la versión de él la que él editó y público así que bueno sin mucho que decir vamos a comenzar con el rap de este bien todo comienza cuando no hay nada que hacer cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener cuando haces algo random sin imaginarte que algún día el mundo de qué estará hablando solo sé lo que te gusta resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta ingresas a youtube y creas un canal creas un personaje y dejar de ser normal miles de likes miles de vistas viendo tu nombre en las mejores listas miles de fans se hacen millones se vuelven realidad muchas de tus ilusiones botón de plata botón de oro y la plata de diamante que es el mayor tesoro poco lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo este es el rap de fernando el rap de fernando sorprende hasta donde ha sudado de verdad la gente mira tu canal y dice ¡Oye, oh my God! te las de pasas y a veces las regas Y es entretenido que jugas que me quieras El rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo Si no te gusta andarte chorizo El rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo Si no te gusta andarte al carajo Con la rana René, con tu perrito Burli Goku que no te viola y no es que yo me burle pero Me mata de la risa tu cara del meme Es rara la ocasión en la que no menciones pene Con tu gorra de Luigi y tu risa desquiciada Vientes de violador y tu sonrisa de metal Las cosas que dices cuando se te lengua la traba Tu cara de locura cuando te desespera El rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo Si no te gusta andarte al carajo El rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo El rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo El rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo Si no te gusta andarte al carajo Eres un crack, lograste lo que pocos han logrado La gente esta loca y igual estoy alocado Por eso tus locuras me parecen divertidas Vale un chorizo si hay metes pervertidas Toda es una locura Mi personaje también tiene una mente inmadura He salido desde aquí, tu país es salvador Espero que prosperes y sigas siendo mejor Bueno gente espero realmente que les haya gustado el video A mi me ha encantado No por nada le he puesto el especial 10 millones de suscriptores El usuario Bambiel que es el autor de Bueno el que ha hecho el rap Lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Su canal para que vayan lo visiten Tiene muchísimos más raps Y bueno yo se que les va a encantar La voz la tengo un poco desgastada Porque acabo de venir de Colombia Y bueno no aguanto la garganta Pero bueno ya regresamos con más energías Y nos estaremos viendo hasta la próxima Chau chau No sé por qué siempre No sé por qué me gusta tanto este rap No sé No la verdad no sé No sé Si me pongo a pensar por qué Tardo media hora en explicarlo Pero bueno No tengo mucho que decir Así que espero que les haya gustado el video Dejen like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse nada del nuevo contenido Y por favor sigamos aumentando Que quiero los 700 suscriptores O más bien los 1000 Para este año Quiero que lleguemos a los 1000 suscriptores este año Por favor Hagan eso Y para que eso pase Por favor compartan Los videos del canal Especialmente todo el canal Con todos sus amigos Háganlo por favor Así que nos vemos en un próximo video Chao chao Gracias.